hasta enero del 2018. Los problemas de salud del recluido exalcalde, Roberto Torres, fueron una de las causas por las cuales no se llegó a instalar ayer la audiencia de juicio oral programada en el penal de Chiclayo por el presunto delito de cohecho, dentro del caso Los Limpios de la Corrupción. Según indicó su abogado, Tito Esteves Torres, el ex burgo maestre fue internado hace algunos días en el tópico del centro penitenciario debido a su hipertensión y al haber presentado además un cuadro de hiperglucemia, es decir, un aumento del nivel de azúcar en la sangre. Recaída. Esteves Torres señaló que si bien el último miércoles informó por escrito al juzgado sobre esta situación, ayer, personal del Instituto Nacional Penitenciario, INPE, trasladó al exalcalde a la sala de audiencias. Nuevamente hago conocer al juzgado pues incluso a ese momento, Torres, no había sido atendido por el médico. Le hacen las pruebas, en la misma sala de audiencias, y la glucosa la tenía en 500, refirió el hombre de leyes.